Esta propuesta surge como una necesidad en particular por parte de nuestros profesionales. Corpi tiene una particularidad y es que en muchísimos casos nuestros profesionales tratan de buscar de qué manera acompañar a las personas que se están rehabilitando con alguna herramienta que no exista. Y se les ocurre y lo tira a comisión directiva. La comisión directiva siempre está muy abierta de tipo de trabajo porque tenemos muy en claro que Olavarría tiene un potencial tremendo en educación, en todo lo que tiene que ver con los secundarios, colegios secundarios, en lo que tiene que ver con nuestra facultad de ingeniería, nuestras distintas facultades que tenemos en la región. Y bueno, a partir de allí nos sentamos a trabajar con el área, digamos, de la facultad de ingeniería, pero además que tiene un expertise en la parte médica. Les hicimos la propuesta, les gustó y empezamos a trabajar en el tema. Armamos un proyecto con Centro IDEV, lo presentamos en el PROCODAS, que es un programa de ciencia y tecnología. Se aprobó y esto nos dio un recursito como para poder comprar algo de insumo. El desarrollo lo hizo la facultad de ingeniería, hicimos una prueba piloto, hoy tenemos dos camillas, una camilla de pedestal, que es grande, es prueba piloto, para ver si funcionaba, funcionó perfecto, la rehabilitación de las personas y la cantidad de personas que se rehabilitan con ese tipo de herramienta es importante. Y a partir de allí hicimos una segunda etapa, una camilla más comercial. La parte de construcción la hizo una empresa de la barría, Raúl Bonchorno, que es una metalmecánica que hace mecanizados. Y bueno, a partir de allí tenemos esa camilla que nos da la posibilidad a nuestros profesionales de poder rehabilitar a los pacientes, sin ninguna duda. Hecho a la medida y a la necesidad de lo que necesita Corpi, valga la redundancia, y también los pacientes. Sí, como te decía, nosotros en la barría tenemos un potencial tremendo y hay que seguir trabajando de esta manera. O sea, de una manera transversal entre las instituciones. Las instituciones tenemos mucho para dar. Muchas veces nosotros hacemos, desde Corpi, nuestra comisión directiva, decide algunos temas que decimos qué tenemos que hacer nosotros ahí. En realidad se pueden hacer cosas. ¿Cómo se puede trabajar con la educación? Con esto. Ya van a ver también algunos proyectos que vamos a lanzar dentro de muy poquito con escuelas técnicas de la barría. ¿Por qué? Porque tienen expertise en determinados temas y nosotros tenemos necesidades que nos plantea nuestra profesión. Entonces, a partir de allí, pongamos a trabajar como lo hacemos en nuestra comisión, siempre abierta a esto, y si hay que conseguir un recurso, lo conseguimos el recurso. Lo importante es tener el conocimiento. La materia gris, que la tenemos. ¿A cuántas camillas apuntan a tener en Corpi? No, no, en realidad nosotros con estas dos camillas hasta estas son rehabilitaciones puntuales. Hay una cantidad importante de pacientes en la barría como masa crítica para poder rehabilitarse, pero así como tenemos una pileta, tenemos hoy dos camillas de este tipo que funcionan perfectamente y que, bueno, en principio, eso va a quedar, digamos, en esas dos camillas. ¡Gracias! ¡Gracias!